Ammonía Nunca sabrás Cuanto te quise Nunca sabrás Cuanto te amé mi amor Me enamoré de ti Perdida en mi amor Pero el que más sufrió Mi corazón Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que no realizaré Eres culpable Por no sentir mi amor Ahora quieres llorar Pero es tarde Nunca sabrás Cuanto te quise Nunca sabrás Cuanto te amé mi amor Me enamoré de ti Perdida en mi amor Pero el que más sufrió Mi corazón Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que no realizaré Eres culpable Eres culpable Por no sentir mi amor Ahora quieres llorar Pero es tarde Lálima por lágrima La pagarás Y todo lo que le has hecho A mi corazón Llorarás Recordando Recordando Lálima por lágrima La pagarás Por lo que le has hecho A mi corazón Llorarás Recordando Llorarás Recordándome Lálima por lágrima Llorarás Llorarás Recordándome Llorarás Recordándome ¡Gracias!